El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Ok, tú te quedas a un ladito ahí. El nombre de Jesús, la serpiente esa. Esa arrancada de esta mujer para siempre, el nombre de Jesucristo para dentro. La vimos a la serpiente con su reino de ahí. Fuera de ahí. No. No. No, ¿qué? No quiero. Esa es una orden de parte de mi suele Jesús de Nazaret. Fuera de ahí. No. No quiero. No quiero. No quiero. Yo sé que no quieres. Eso no depende de ti, querer o no querer. Es lo que diga la palabra de Dios. Jesucristo pagó por esta mujer en la cruz del Calvario. La sangre de él fue derramada para perdón de pecados e iniquidades, todo. Ya Jesucristo pagó por esta hija de Dios. Tú no te pecarás en esta mujer. Ya Jesucristo pagó. Ya me voy. Fuera para siempre. Ya me voy. Para siempre. En nombre de Jesús. Para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame en paz. Desocúpala para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Déjame en paz. Te desarraigo de ahí. Te desenrollo en el nombre de Jesús. Veo una luz. Te envió para dentro del abismo directamente en el nombre de Jesús. Mi Señor liberó a esta mujer. Hace más de dos años pagó por ella. Tú lo sabes muy bien. No quiero ver. No quiero ver esa luz. Fuera. Me quiero oscuro. Fuera. Me quiero oscuro. Es mi Señor. No quiero ver esa luz. Fuera de ahí. En nombre de Jesús. Fuera, serpiente. Déjame. Déjame en paz. Ya Jesucristo en la cruz del que vario pagó por esta hija de Dios. Déjame en paz. Desocúpala. En nombre de Jesús, desocúpala. No puedo ver. Esa luz. Me quema. Desocúpala. En nombre de Jesucristo te arrancó de raíz de ahí. Te envió para dentro del abismo de inmediato. Nunca más vuelves a esta hija de Dios. Te va todos tus demonios que tienen también en las hijas, hijos, familiares, esposos, amigos, por ahí. Te va todo tu reino. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Ok. Fuera de ahí ya. Sí. 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 a jesucristo a mi señor y quién eres tú ahora es otro demonio lo puedes sustentar ante todo el jugador que dice la verdad eres otro demonio perversión perversión sexual perversión el demonio anterior se fueron, anterior todos se fueron ¿Los demonios anterior se fueron todos? ¿Cuáles quedaron? ¿Droga? ¿De droga? ¿Oto aquí a droga? Si hay, no se lo sé yo, ¿to aquí a droga? Mi pregunta es ¿Los demonios anteriores que yo mencioné que salen ahorita a flote se fueron todos? ¿Se fueron todos perversión? ¿Se fueron todos perversión? ¿Perversión? ¿Eres tú? ¿Eres perversión correcto? ¿Eres tu perversión? De droga ¿Cuál es la perversión de drogas? De drogas ¿Cómo? ¿Cómo? Mucho ¿Qué perversión? ¿De drogas? De drogas Recoge toda esta hija de Dios Recoge toda esta hija de Dios Y te va a dar para siempre esta mujer para siempre en el nombre de Jesucristo Te envió con todo tu reino, con todo el demonio que tenga tu cargo en tu reino Para dentro del abismo con todo el nombre de Jesús para siempre Estamos en libre ahora, fuera de ahí Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús mi Señor En el nombre de Jesús mi Señor Fuera de ahí Fuera de ahí ¿Quién eres tú?